Por segunda oportunidad, Buenaventura fue la sede del concurso de departamental de ortografía en las categorías infantil y juvenil. En esa ocasión, Cartago se llevó a los primeros lugares. La niña de Buenaventura, Glenda Nicole Pinillo, del Colegio San Vicente, obtuvo el tercer puesto en la categoría infantil. Los jóvenes de Buenaventura hicieron un excelente papel en este concurso. En esta oportunidad se esperan mejores resultados. Buenaventura fue la sede del segundo concurso departamental de ortografía en las categorías infantil y juvenil en el que estuvieron representados los municipios de Cartago, Buenaventura y Cali, con un altísimo nivel académico. Los ganadores del segundo concurso departamental de ortografía fueron categoría infantil. Primer puesto, María Camila Mosquera, Colegio María Inmaculada de Cartago. Segundo puesto, John Freddy López, del Colegio Pedro Antonio Molina de Cali. Tercer puesto, Glenda Nicole Pinillo, del Colegio San Vicente de Buenaventura. Me pareció en unas cosas un poco difícil. Pero eso hay que repasar. ¿Se siente mucho nervio ahí en esa final? Pues un poquito. En la categoría juvenil, primer puesto, Luis Humberto López, Colegio Gabo de Cartago. Segundo puesto, Diana María Toro, Liceo Departamental de Cali. Tercer puesto, Cristian Buesaquillo, del Colegio San Francisco Javier de Cali. Pues bueno, hace unos días hubo un concurso, este mismo concurso, en la ciudad de Cartago. En ella yo pasé las finales y ocupé primer puesto. E igualmente pasó acá. Nos hicieron venir aquí a Buenaventura y pues competimos con los demás colegios de Cali y de Buenaventura. Y yo, en la categoría juvenil, pues quedé también de primer lugar. El balance del evento fue positivo en un concurso que día a día va adquiriendo el interés general de los vallecaucanos. Hemos encontrado un muy alto nivel académico en los muchachos. La verdad es que afortunadamente nos estamos encontrando sorpresas muy agradables dentro de los colegios. No solo de Cali y de Cartago, sino también de Buenaventura. Aunque no se ha confirmado la sede del concurso para el próximo año, desde ya los colegios de Buenaventura están preparando a sus participantes para la versión municipal a fin de año. Y saber los nombres de los representantes locales al concurso departamental.